Créanme si les digo que lo que acabamos de vivir fue algo impresionante. Estamos en un nuevo capítulo aquí de Casa Parlante en Argentina. Mi nombre es Juan Facundo Díaz y quiero presentarles justamente al Peque 77. Bienvenido, amigo. Bueno, mi gente, ¿cómo andamos? Ya saben, estamos activos. Peque 77. Felicitaciones, hermanos. Qué lindo lo que acaba de suceder, ¿no? Está lindo, está lindo. Muchas gracias, Miñeri. A ver, escúchame, porque también lo que nos reúne aquí es justamente esto, ¿no? Digo, Casa Parlante, El Ciclo. ¿Qué se siente tener a la gente tan encima y después de esta energía? Y la verdad se siente muy lindo gracias a la gente ahí que apoyó. Ya saben, sin palabras con ello, de una. Peque, quiero que para hablar de tú hoy también tenemos que dar un par de pasos para atrás y tenemos que irnos justamente a Uruguay. Y también el avance de la escena uruguaya. Quiero que me cuentes un poquito de eso. Porque, ¿qué está sucediendo allí que cada vez escuchamos más gente que viene de Uruguay? Y bueno, lo que está sucediendo en Uruguay es que con este tema del internet y eso, la gente ya se ha rescatado más o menos de cómo es la vuelta para subir música a internet y eso. Y bueno, y los pibes están escuchando cada vez más música urbana y le están dando más pelota. Entonces, lo que está pasando es que cada vez hay más artistas y gracias a Dios, ¿no? De un país tan chiquito como es Uruguay, están saliendo muchos artistas con mucho talento y a mí, la verdad, sinceramente, me pone muy contento. Hay algo que me encanta y que también tiene mucho que ver con el espíritu de Casa Parlante y con justamente que Casa Parlante haya salido justamente de Chile. Y es que vos también te hayas ido de Uruguay y también lo rápido y lo naturalmente que te incorporó la escena argentina. ¿Cómo fue también el hecho de venirte a Uruguay para aquí y que te abracen de esa forma? Y lo que pasa es que somos países muy vecinos y tenemos muchas cosas en común. Entonces, como que es todo lo mismo para mí, ¿entendés? Igual te digo, yo sigo viviendo en Uruguay de vez en cuando nomás. No es que vengo, no es que estoy acá todo el tiempo, sino que vengo de vez en cuando. Bueno, quiero agradecerte principalmente que hayas participado de, como decíamos recién, la primera temporada de Casa Parlante aquí en Argentina y que hayas venido para aquí a compartirnos tus canciones. Así que, gracias de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, Miñeri. Estamos activos. Acaba de pasar. Pasada en el PQ77, mami. Acaba de pasar el PQ77. Mi nombre es Juan Facundo Díaz. Quiero mandarle un saludo al MC Rama. Y también recuerden que todas estas charlas que tenemos con los artistas que pasan por aquí, por la primera temporada de Casa Parlante en Argentina, con producción con Mojo, lo pueden encontrar en Spotify a modo de podcast. También no olviden seguir todas las redes sociales de Casa Parlante y nos volvemos a encontrar. Esto es Casa Parlante, como decíamos recién, la primera aventura por fuera de Chile, aquí en Argentina. Nos vemos.